Las 3 mejores aerolíneas en Europa Casi cualquier país europeo se encuentra entre los destinos turísticos más visitados en todo el mundo. Por ello, el parque aéreo de este continente es bastante amplio y varias de las aerolíneas de esta procedencia se encuentran entre las mejores del mundo. Por ello, en este video deseamos mostrarte cuáles son las 3 mejores aerolíneas en Europa. Así podrás elegir la de tu preferencia para tu próximo viaje. Número 1, Turkish Airlines Esta aerolínea de origen turco es reconocida mundialmente como la mejor del viejo continente. Tiene su base principal en Estambul, pero se encarga de conectar la capital turca con casi todo el país y con varios destinos internacionales. La experiencia del usuario es muy buena ya que ofrece una gran cantidad de servicios que resaltan la cultura turca. Por ejemplo, se puede sentir la hospitalidad turca en la atención de su tripulación y ofrece comidas típicas del país europeo. Número 2, Air France Desde 1933, esta aerolínea presta servicios con la bandera francesa y se ha posicionado como una de las más importantes a nivel mundial. La misma cuenta con uno de los mayores números de pasajeros e ingresos entre todas las aerolíneas del mundo. Operan con un total de 548 aviones que van a unos 318 destinos en un total de 118 países. Sin lugar a duda, son números bastante impresionantes. Así que sin importar el destino que escojas, es muy probable que esta aerolínea pueda llevarte. Además de los vuelos, estas aerolíneas ofrecen servicios para los turistas, como por ejemplo alquiler de coches o alojamientos. Además, también podrás encontrar paquetes turísticos para que te lleven a los lugares más impresionantes de tu destino. Número 3, Iberia Esta es la mejor aerolínea española que tiene un gran mercado en Europa y América Latina. Fue fundada en 1923 y desde entonces ha prestado servicio a millones de pasajeros, los cuales tienen muy buenas opiniones de la misma. Además, los aviones de estas aerolíneas son muy cómodos y hacen que viajar sea una gran experiencia. Cuenta con varias comodidades y los servicios que ofrece son de primera calidad. La tripulación de Iberia se encuentra entre los mejores del sector aeronáutico con una gran preparación y atención a los detalles. En conclusión, el viejo continente cuenta con una gran industria turística que hace que sus aerolíneas se encuentren entre las mejores a nivel mundial. Las que hemos mencionado son solo algunas de las que puedes encontrar para viajar desde cualquiera de los países de este hermoso continente. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.